Así es gente, ajá, es hora de apoyar a nuestro candidato a diputado, Francisco Torres Rivas, Panchito, por el primer distrito, J. PRI, escucha gente, dice Bienvenida a quien ya no conoce, a un amigo que es de aquí, todos reconocen su trabajo, representante del PRI, muy trabajador y muy sencillo, es de quien puedes confiar, todos lo conocen por Panchito, Ajá, vamos a ganar, dice, es la hora, todos con Panchito, ajá, es la hora, al primer distrito, dice, es la hora, todos apoyemos, es la hora, juntos ganaremos. ¿Ves bien? Como te comenté, Francisco Torres, un hombre de bien, con valores, muy bien cimentados, con metas claras y objetivos trazados, si no me crees, vente para acá, pues el muy cercano de la gente está, yo te lo digo, yo te lo aseguro, la mejor opción para nuestro futuro. Hey, creo que estamos claros, trabajando duro, quedo demostrado, sin duda alguna gente con valor, el proyecto del PRI es el ganador, por eso, yo le doy mi voto, experiencia y juventud no lo tiene otro, entonces, estamos contigo, Francisco Torres, candidato amigo. Arriba gente del primer distrito local, apoyar a nuestro candidato, Panchito Torres para diputado, ajá, representación completa, vota PRI, ajá, dice, es la hora, todos con Panchito, es la hora, del primer distrito, es la hora, todos apoyemos, es la hora. ¡Juntos ganaremos! Así es, dime cómo la ves, lo que mucho admiro es su sencillez, su visión y su trayectoria, con Panchito Torres cambiaremos la historia, arriba bajo acción, movimiento, organizamos, todos bien atentos, con talento, experiencia y verdad, estamos contigo y ni un paso atrás. Pues somos equipo, somos uno mismo, lo que ves enfrente no es un espejismo, es real, yo vengo a decirle, somos un gran equipo, digo somos miles, y con eso nadie nos derriba, la gente honesta con la mano arriba y apoyando a Panchito Torres, sin duda gente, el mejor de los mejores. Soy Francisco Torres Soy Francisco Torres Soy Francisco Torres Todos los de enfrente Lo saben, lo saben Jóvenes conscientes Lo saben, lo saben Los que están oyendo Lo saben, lo saben Los que no llegaron Lo saben, lo saben Y el primer distrito Lo saben, lo saben Así es gente Tenemos una cita el primero de julio de 2012 Apoyemos a Panchito Torres Candidato a diputado por el primer distrito local Vota, PRI, Mérida Vamos a ganar